Les vamos a presentar el día de hoy un estudio piloto, hicimos un grupo de profesores que tenemos impuestos en la universidad. ¿Por qué es importante hablar de la docencia? Porque normalmente, como ustedes lo han apreciado de muchas maneras, a pesar de que la docencia es una función sustantiva de la universidad, normalmente la consideramos como una función secundaria. Primero va la investigación y después va la docencia, siendo que los alumnos son la razón inicial de ser de la universidad. Y cuando le damos una visión, o tratamos de dar una visión de la docencia, se da normalmente desde el punto de vista fundamental y intervincialista aquí, no tanto desde las cuestiones que tienen que ver con los procesos educativos, las partes de teoría del aprendizaje, de formas de enseñanza, etc. Entonces, en este sentido, el grupo de profesores que presentamos esta ponencia, hemos citado, digamos que picamos un poco de piedra, y logramos en el mes de junio que la dirección nombrara una comisión asesora para el desarrollo de la que tenemos en la división, que bueno, nos ha hecho mucho público este nombramiento, pero básicamente el mandato que tiene esta comisión es asesorar a la división en los aspectos relacionados con la definición de las bases teórico-conceptuales que promueven un mejor desarrollo de la actividad docente, y voy a enfatizar, el estudio de los factores que inciden en el aprendizaje y desempeño de los alumnos de la división, y bueno, ya secundariamente auxiliar en los procesos de certificación y organización permanente de los planes internacionales. Dentro de la labor que esta comisión se ha asignado como parte de esta asesoría, ha planteado dos líneas de investigación, que están puestas en la diapositiva, pero voy a hacer énfasis en la primera, porque la primera es la que tiene relación directa con lo que les vamos a presentar el día de hoy, que es la elaboración de instrumentos para diagnosticar los factores académicos, biológicos y psicosociales que pudieran incidir en el desempeño de los alumnos de la división. ¿Por qué? Porque realmente no conocemos a los alumnos, los conocemos de manera medio anecdótica dependiendo del cuándo nos encontramos en la materia que damos en ese trimestre, y a lo mejor solamente los encontramos una vez en toda la carrera, a veces en el primero, en el tercero, o a veces nos encontramos en varias fases y nos damos cuenta que han estado cambiando, pero los conocemos en la medida de esta interacción, pero de una manera sistemática, no hay un análisis sistemático de cómo son, de cómo se sienten, de cómo nos vinculamos con ellos. En este sentido, el día de hoy les presentamos una encuesta piloto, un instrumento que aplicamos de manera inicial a 83 alumnos de la licenciatura en Biología Experimental. En realidad, esta encuesta se aplicó a más alumnos, incluyendo algunos del primer trimestre, para un total de alrededor de 150, pero dado tanto el tiempo que tenemos para la exposición, como el hecho de que al departamento le interesa un poco más directamente lo que sucede en la licenciatura, lo que ahora les presentamos es enfocado hacia esto. ¿Qué trimestres analizamos? Cuarto, un grupo de cuarto, sexto, séptimo y tres grupos de noveno. En total, les digo, son 83 alumnos y la encuesta tiene preguntas relacionadas con varios aspectos. Por ejemplo, los antecedentes académicos, familiares y socioeconómicos de los alumnos, información acerca de sus hábitos de vida y de estudio, datos relacionados con su situación económica y el riesgo de abandono de sus estudios, la percepción que tienen de sí mismos en términos de su desempeño escolar, el perfil de valores que consideran que sus profesores y la UAM les han transmitido, y las condiciones que perciben como promotoras o no de su aprendizaje. Bien, aquí voy a mostrarles solamente algunos ejemplos de resultados que consideramos interesantes. Por ejemplo, algo que creo que todo el mundo ubica, sobre todo los alumnos, es esa especie de extinción en la UAM, que se llama el alumno regular. ¿Cómo consideramos aquí a un alumno regular? Como aquel que está inscrito a todas las UAS del trimestre que le corresponde. Entonces, si era de cuarto, por ejemplo, y nosotros encuestamos al grupo de físico-química experimental de Raúl, entonces deberían estar inscritos para ser regulares en química orgánica 2, en presidencia general, en biostatística 1, y por ahí me falta algo, hay, bueno, la fisicotipidez en un lugar que les da. Y así, el sexto, el séptimo y el noveno. Y vean ustedes algo interesante. Bueno, algo que hay que mencionar es que para los cuatro trimestres que utilizamos, en los cuatro hay cinco UAS. Para los inscritos, el cuarto, nadie es de una. Ni el sexto. En el séptimo solamente son tres, y en el noveno solamente uno. Luego, los que llevan cuatro materias, o sea, les falta una, o tres, les faltan dos, pero vean esta parte. Aquellos que están inscritos a dos o una UEA del trimestre que les toca, sobre todo cuando llegamos al noveno, es como el 75 o el 80%. Eso es un reto, por ejemplo, desde el punto de vista de la coordinación de grupos, de la asignación de profesores, aunque no tenemos idea de cómo se van a mover estos alumnos, que están irregulares. ¿De dónde vienen nuestros alumnos? ¿Se acuerdan del bachillerato de procedencia? Siempre se nos ha dicho que viene fundamentalmente el colegio de bachilleros. Vean que no es cierto. Del colegio de bachilleros solamente viene el 17%. La mayoría vienen de bachilleratos tecnológicos, pero no de bachilleros, o de bachilleratos estatales, que es más del 60%. ¿Cómo les fue a esos alumnos, o cómo consideran ellos que les fue estando el bachillerato? Fíjense, el 40% aproximadamente consideran que les fue muy bien o bien, o sea que salieron bien de la prepa a la hora de entrar a la universidad. Y eso se refleja en la siguiente, cuando hablamos tanto de su promedio de egreso como el número de bachilleros probantes. Fíjense, la mayoría, el 43%, tuvo un promedio de egreso de bachillerato entre 8.1 y 9. Recuerda que aquí no puede ser menos de 7, porque si no no hubieran entrado en la universidad. E incluso un 28% tiene 9.1 a 10. Tenemos alumnos que egresaron de bachillerato sobre 9.87 de momento. Y la gran mayoría, dos terceras partes, nunca habían probado una materia antes de entrar a la universidad. ¿Qué pasó entre los que no han probado y los que no son regulares? Es algo interesante que tenemos que analizar. Por ejemplo, ¿qué pasa con los alumnos en la UAM? ¿Qué cosas hacen en la UAM? Algo importante es la alimentación aquí. Vean, más de la mitad comen una tercera parte de desayunan. Aquí, por ejemplo, estoy hablando de términos porcentuales, pero más o menos la mitad de los que comen también desayunan en la universidad. Entonces, quiere decir que cuando menos están pasando aquí 8 horas. Pero, ¿qué hacen en esas 8 horas? Cuando hablamos de aprendizaje y tareas, o sea, parte debe de ser su trabajo académico, ¿no? Como alumnos. ¿Cuándo consideran estos alumnos que es el mejor horario para que aprendan? La mayoría lo hacen en la noche y estudian en la noche, lo cual está bastante interesante. Están desarrollando su trabajo cuando consideran que mejor aprenden. Pero, ¿y el aprendizaje matutino? Siendo que la mayoría de las clases son matutines. Solamente el 28% de los estudiantes aprenden mejor a la hora de adelante que empezar las clases. ¿El que sigue, por favor? ¿Dónde estudian? ¿Se acuerdan que eran 8 horas a lo mejor en la universidad? Contra lo que uno pudiera pensar, la universidad es para venir a clases, no para estudiar. Bueno, ya es esta clase. Vean, solamente una cuarta parte estudia en la biblioteca. Lo cual quiere decir que probablemente en la biblioteca o las instalaciones en general de la UAM no sean muy favorecedoras para estudiar fuera de los salones. Y en cambio, normalmente estudian en su casa. Si combinamos con el otro, seguramente, preferentemente en la noche. Puede ser en su recámara, en la sala, en el comedor, etc. ¿Y qué hacen para estudiar? La mayoría, más de la mitad, subrenan o anotan. Y ya. Vean, algunos, por ejemplo, ponen música o estudian en voz alta. Otros se ponen a jugar con la pluma. Otros se paran y caminan. Y bueno, hay otras cosas que no están en las opciones cerradas que pusimos, pero no puedes hacer esquemas, etc. Pero la mayoría mantienen simplemente un hábito de subraya y anotan. Que prácticamente es el regresar a apuntar en la clase. Sin embargo, no está el trato, pero la mayoría consideran que su forma de estudiar les ha servido. Y la mayoría dicen que no les interesaría aprender otra forma de estudiar. Esta es otra de los grandes mitos, ¿no? La dependencia económica. Bueno, dos terceras partes todavía dependen de su familia para estudiar. Si le añadimos este 2% de su familia, lo vuelve a ser 69. Un 15% tiene una beca, probablemente sean jornadas. Y solamente la sexta parte trabaja. De estos, por ejemplo, la mayoría, aquí están los que no trabajan y no están buscando, pero hay algunos, en la cuarta parte, que no trabajan, pero están buscando. ¿Cuál es su riesgo de abandono? La mayoría dicen que no, pero hay un 38% bastante interesante que dicen que creen que no, y un 9% que sí o no saben. ¿Qué materias consideran o qué áreas consideran difíciles? Ya saben, ¿no? Matemáticas, física, química, pero esta parte es interesantísima. Resulta que hay una sexta parte de alumnos que consideran otras áreas que no son esas como difíciles. Toda el área de vegetal, biología molecular, por ejemplo, aparece en ahí de manera muy interesante. ¿Para qué estudian? 76% para plantear algo útil, pero el 24% dicen que depende de la materia. Y ese depende de la materia quiere decir que un 25% de las materias son para pasarlas, no para aprender. Y en los ambientes de aprendizaje, 46% dicen que están de acuerdo que el ambiente de aprendizaje es adecuado contra una proporción relativamente pequeña que está en desacuerdo. En la didáctica de comunicación y en los criterios de evaluación, la mayoría está satisfecha con cómo se les evalúa y cómo se les impacte, digamos, comunica conocimientos. Este sí, para preguntarle un poquito, me gustaría sentarme un poco que lo reflexionamos. Con todo y la duda de qué interpreta cada persona como responsabilidad, solidaridad, capacidad, etc., etc., nos preocupó muchísimo, no esperábamos esto, ¿verdad? Que menos de la mitad, bueno, un poquito más de la mitad, consideren que sí los profesores promovemos el valor de solidaridad, pero un poco menos de la mitad, que no, o no saben. Tolerancia. Estos dos son los que brindan solidaridad y tolerancia. Sí somos muy buenos para respeto, solidaridad, por ejemplo, pero responsabilidad. Pero solidaridad, tolerancia, aparentemente no lo estamos promoviendo. ¿Qué podemos concluir? Por ejemplo, que la mayoría de los alumnos tuvieran una trayectoria aceptable durante su desempeño en la educación de nivel superior, que, bueno, este dato no está, pero es importante mencionarlo, ya tenemos un buen número de casos en que los alumnos no son los primeros de su familia que llegan a la universidad. Eso ya está pasando. El tiempo de traslado para el aguanto parece ser excesivo. No parece haber un método particular empleado más en el subrayado de anotaciones para estudiar. La mayoría es ir a concluir un doctorado, pero lo interesante es que conforme avanzan en la carrera, aparecen que los primeros de superiores, aquellos que dicen, bueno, mejor me quito en la licenciatura o en la universidad. Como que ya el ideal ya está, ya empieza a chocar con la realidad. Uno de los relevantes, relativamente pequeños de alumnos, trabaja, es lo que es habitual. La percepción parece ser, sobre sí mismos y los docentes, muy positiva. El aspecto que les decía de los valores, el problema de la tolerancia. Y los ambientes de aprendizaje, formas dinámicas de comunicación, sistemas de evaluación, parecen ser adecuados. Repito, esta es una pequeña probadita, tenemos que afinar el instrumento, pero queremos repetirmente empezar a socializar los resultados como para fomentar una reflexión en el país. Muchas gracias.